El miedo No te trajo aquí Enterrada está la nariz Tu venganza no calmó A tu angustia y tu dolor Porque no ganas de verte No sabré cómo estás Saber si es suficiente Si volviste a empezar Con el frío de la muerte Que te hacía resucitar Nos sentimos diferentes Todo eso quiero traer Sofía, prostituta hermosa Yo te conocí Deslumbrando camarillas De la cruel noche fuerteña El exorcismo hacia el dolor Se trituró tu corazón Me dijiste no te asustes Al mirarme las muñecas El tiempo nos trajo acá Condenados a fracasar Vete lo que necesitas Ya me pregunto ¿Dónde estarás? Hoy tengo ganas de verte De saber cómo estás Sofía, sospecha, sospecha, no te asustes Si volviste a empezar Con el frío de la muerte Que te hace resucitar Son tiempos diferentes Todo eso quiero traer Y tengo ganas de verte De saber cómo estás Saber si es suficiente Si volviste a empezar Con los vinos de la muerte ¿Qué te hace desilusitar? ¿O son tiempos diferentes? Todo eso que veo atrás Y poco a poco No poder sentir No es paranoia Todo lo que vi Yo me pregunto Si de mí te acordás